Este crack mundial se ofrece al Real Madrid. Neymar quiere volver a Brasil. Y ojo a las 17 salidas que prepara el Manchester United. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia. Post United, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y arrancamos el Post News con la información del FC Barcelona que pasa por esa previa al partido del domingo frente al Atlético de Madrid. Y es que la buena noticia para los de Xavi es que van a recuperar tanto a Pedri como a Frenkie de Jong. Parece que Dembélé aún no estará a punto. Y seguimos en el FC Barcelona pero en clave mercado de traspasos porque atención, se puede confirmar una salida de un futbolista que está actualmente cedido en el Tottenham. Es ni más ni menos que Clement Lenglet que parece, según apunta el diario Sport, que se desvinculará totalmente del Barça. En el próximo mercado parece que el Tottenham va a pagar un traspaso superior a 12 millones de euros. No se podrán recuperar esos 35 millones que pagó el Barça en su día al Sevilla. Y de uno que parece que se va a marchar definitivamente a otro que podría llegar. Y es para el lateral derecho. Se han hablado de muchos nombres como los de Pavard o los de Juan Foy. También, por ejemplo, el nombre de Cancelo, Ildief Rimpón, Meunier, Wanderson y Marraoui. Sin embargo, aparece otra opción nueva para el lateral derecho del Barça y es ni más ni menos que Alexander Bá. Esto apunta el diario Sport que dice que el lateral derecho del Benfica podría interesar y mucho al FC Barcelona de cara a la próxima temporada. El futbolista danés suma en esta campaña un gol y seis asistencias en 39 partidos oficiales con el Benfica. Y hay que hablar también del futuro de Sergio Busquets. Recordemos que tiene una oferta de renovación del Barça ya desde el mes de marzo. Aún no se ha decidido. Pero desde el club esperan a que el centrocampista y capitán del FC Barcelona tome una decisión la próxima semana o, como muy tarde, la primera de mayo. Esto seguramente irá relacionado con una posible llegada de Lionel Andrés Messi. Y en relación con Busquets, la pregunta del quiz de este post-juice es la siguiente. ¿Con qué número debutó con el primer equipo del FC Barcelona? Ya sabéis, poned vuestra respuesta en comentarios que al final del vídeo os daremos la solución. Y dejamos a un lado la actualidad braugana para hablar del Real Madrid. Y es que el técnico blanco ha cargado contra el calendario. Cada uno va a lo suyo y aquí los jugadores no pintan nada. Carlo Ancelotti habló en la rueda de prensa previa al partido frente al Z y admitió que le gusta a Gabri Veiga. Es un jugador de calidad, como aspas, tiene algo especial. Pero además el técnico italiano también quiso hablar de las semifinales de la Champions y dijo que el Manchester City es un rival muy fuerte y que la eliminatoria estará muy igualada. Además admitió que el equipo de Pep ha modificado su estilo para adaptarse a su nuevo delantero Erling Braut Haaland. Y ahora pasamos a hablar de Luka Modric porque Arabia Saudí ha llamado a su puerta. El croata tiene un ofertón de Arabia Saudí pero el Real Madrid está al tanto. Luka Modric cumplirá 38 años en septiembre y su prioridad es renovar con el Real Madrid. Pero el equipo saudí le dobla la ficha. Le ofrecen 25 millones de euros al año y un contrato de dos años, es decir 50 millones por dos temporadas. El jugador ya le ha comunicado esta oferta al conjunto blanco pero aún no se ha sentado para negociar su renovación con el Real Madrid. Y ahora pasamos a hablar de un jugador de la Premier League que sueña con jugar en el Real Madrid. Moisés Caicedo en una entrevista en la cadena se aseguró cuál es su sueño. Siempre he querido jugar en el Real Madrid, es el mejor equipo del mundo. Ahora estoy haciendo las cosas muy bien y por qué no algún día jugar ahí y levantar la Champions con el conjunto blanco. Pero además el jugador del Brighton también aprovechó para hablar de su fichaje frustrado por el Arsenal. Estuve muy cerca de llegar al Arsenal en invierno así que sufrí mucho. Momento ahora de hablar del Atlético de Madrid y de hablar de uno de sus futbolistas Axel Witzel que ha hablado a los micrófonos de Mundo Deportivo y ha dicho lo siguiente. De momento estaré un año más en el Atlético, veremos si es por más tiempo. Y vamos con más noticias de la Liga y hay que hablar de la clasificación del Sevilla para esas semifinales de Europa League frente a la Juve. Tras el partido habló Casemiro, jugador del Manchester United que dijo lo siguiente sobre el Sevilla. Al Sevilla aún le faltan ocho títulos en Europa League para hacer lo que hace el Madrid en Champions. Y del Sevilla nos vamos al Betis porque ha hablado Pellegrini y lo ha hecho sobre la posibilidad de que pueda jugar Sergio Canales. Es una situación que no está definida al 100%. Sergio está en la lista de citados por si puede jugar. Recordemos que este viernes también tenemos partido de la Liga. Tenemos ese español Cádiz como siempre. Si queréis saber el resultado en arroba posunited en nuestras redes sociales. Y pasamos de la Liga a la Premier League porque el Liverpool piensa en el menor de los Turán. El conjunto de club ya piensa de cara a la próxima temporada y después de descartar el fichaje de Bellingham hay lluvias de nombres para el centro del campo del Liverpool. McAllister y Mateus Nunes son dos nombres que han senado fuerte en las últimas semanas para llegar a Anfield. Pero sin embargo en las últimas horas Crepem Turán es el que ha tomado fuerza. El jugador está destacando en el Iza y su poderío físico y su técnica para sacar el balón han llamado la atención del Liverpool. Y según la prensa inglesa los de Klopp se podrían lanzar a por él. Tiene 22 años sacado a contrato en el año 2025 y su valor en transfer market es de 32 millones de euros. Y dejamos la ciudad de Liverpool para hablar del Manchester United porque prepara una revolución de hasta 17 jugadores. El debacle europeo del United deja muchas dudas sobre la profundidad de plantilla del equipo de Ten Hag. Y a pesar de haber revido un mal inicio de temporada parece que la plantilla del Manchester United se ha quedado corta para el tramo final. Según el Daily Mail se estaría buscando salida para 17 de los actuales jugadores del equipo red. Y los nombres más importantes son los de Harry Maguire, Lindelof, Scott McTominay, Juan Bisaka, Anthony Marcial y Donny van de Beek. Pero es que además también estarían buscando la salida de dos jugadores titulares que son DGA y Jadon Sancho. Además en un día en el que hay partido de Premier League donde el Arsenal se va a enfrentar al Southampton, el equipo arteta se la juega en la Premier League. Si queréis saber el resultado estaros atentos a RobaPostUnited. Y nos vamos a Francia en concreto a París para hablar del interés del PSG por fichar a Zinedine Zidane. Según el diario El Equipe el futuro de Gaultier está cada vez más lejos de París y por eso el PSG se ha fijado en el ex entrenador del Real Madrid. En el PSG quieren ver a un entrenador francés en el banquillo y piensan que Zinedine Zidane podría hacer muy bien las cosas. Y no nos movemos de París porque Neymar ha hablado sobre su futuro. Neymar está actualmente siendo más cuestionado que nunca y se encuentra lesionado y por eso no pudo disputar los octavos de final de la Champions League. En el PSG ven muy difícil una salida del brasileño este verano debido a su alta ficha. Y entre todas estas dudas el brasileño ha hecho las siguientes declaraciones en GloboSport. Sueño con jugar en el Santos así que volveré pronto. Además en un día que tenemos un partido de la Liga entre el Ángeles y el PSG. Si queréis saber el resultado estaros atentos a RobaPostUnited. Y nos vamos ahora hasta Alemania para hablar de el Bayern y hay que hablar de Lucas Hernández. Recordemos que se lesionó, lleva tres meses parado pero parece ser una punta SportAims que va a renovar con el conjunto bávaro. Según apunta el medio alemán las conversaciones están muy avanzadas. Hay un acuerdo prácticamente inminente y hay que recordar que termina con trato hasta 2024 pero ese contrato se va a ampliar unas temporadas. Y sobre la planificación de futuro del Bayern también ha hablado el director deportivo Hazan Salihamidzic. Y le han preguntado si no fue un error no fichar a un reemplazo de Lewandowski el pasado verano. Con el fichaje de Mane conseguimos a un futbolista que también podía jugar en esa posición. En retrospectiva quizás no ha sido el caso. Aún así Nabry, Coman, Sané, Mané, Tell, Chupo Moting, Müller y Jamal son grandes futbolistas. Y cerramos la actualidad de hoy con la serie A porque Jose Mourinho abre la puerta de salida de la Roma. Después de pasar a finales en un duro encuentro ante el Feyenoord el técnico luso dijo lo siguiente. Soy muy feliz aquí en la ciudad de Roma y en el equipo pero a veces pienso en mayores ambiciones. Recordemos que tiene contrato hasta finales de 2024 así que quién sabe a lo mejor vemos a Mourinho en otro grande Europa pronto. Y vamos con la respuesta del quiz de este Post News a la pregunta con qué número debutó Busquets con el primer equipo del FC Barcelona. Y la respuesta es con el 28. ¿Lo recordabais? Bueno hasta aquí el Post News a mi les espero que os haya gustado si así dejad un like, suscribad al canal si todavía no lo estáis y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego familia, chao.